Estamos en Bella Unión, en los accesos a Alur, y con Yeril Briggs vamos a dialogar ahora, que es un productor de caña de azúcar de la zona, para enterarnos un poco, Yeril, de cómo es este proceso que se da solamente en esta parte del país, por lo tanto, para muchas personas esto es desconocido. Buenos días, un gusto que estén acá en la ciudad más dulce del país. Es importante que toda la gente, como bien lo decís tú, caña de azúcar se hace solamente en Bella Unión, y es la fuente de trabajo más importante, no solo de Bella Unión, sino de todo el departamento de Artigas. Acá trabajan 1.800 trabajadores rurales, trabajan 150 camioneros, unos 100 graperos, que son los que cargan la materia prima, en la planta de Alur trabajan unas 500 personas, y bueno, y después hay unos 200 pequeños y medianos productores, donde sin lugar a duda es el cultivo más importante y la fuente de trabajo de todo el departamento. Bella Unión, como te lo dije cuando veníamos, vive y respira caña de azúcar. Nosotros, la verdad que en estos años estamos pasando un buen momento productivo, a pesar de los momentos difíciles que vive el país y la zona con el tema de la sequía, pero por suerte en el año 2019, 2020, veníamos trabajando con el gobierno nacional, y pudimos suscribir un acuerdo hasta el año 2026, que nos permite tener un horizonte, poder mirar las cosas de diferente manera, tanto para nosotros, como también para las autoridades de ANCAP, para Alur, los directores de la empresa Alur y de la empresa ANCAP, que sin lugar a dudas existen muchos proyectos, sobre todo con lo que tiene que ver con las nuevas fuentes de energía, que vaya si es necesario en la región y en nuestro país. Y bueno, Bella Unión, desde el 2019, la verdad que yo siempre digo lo mismo, felicito a esta cadena agroindustrial y a los productores, porque se viene haciendo un trabajo muy intenso, muy lindo, digo, para que ustedes sepan, por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, el alcohol que atendió el 90% de los hospitales, de lo que se precisó en el Uruguay, salió de acá, por suerte nosotros teníamos el alcohol para atender la necesidad de la pandemia, también se ha aumentado sustancialmente lo que es la productividad de la caña azúcar en los productores, por decir un dato anecdótico nomás, yo recuerdo hace 15 años atrás, cuando había políticos en el Uruguay que decían que acá en Bella Unión no se podía plantar caña, porque se sacaba 4 o 5 mil kilos de azúcar por hectárea, y que en Brasil se sacaban 8, y bueno, esta zafra pasada se sacó 8 mil 300 kilos de azúcar por hectárea de promedio, cosa que, ¿qué te dice eso? te dice que sí se puede, acá en Bella Unión nosotros estamos en niveles de producción prácticamente iguales que Argentina y que el gigante Brasil, por supuesto que tenemos otros costos, yo te mostraba ahora en el viaje la inversión que hay en nuestra zona de riego, te venía explicando, nosotros tenemos dificultades, tenemos que aumentar los costos, tenemos, pero tenemos el cultivo, como ustedes ven, totalmente verde, estamos con una productividad que promete para la zafra 2023, y bueno, creo que entre todo, entre el apoyo del gobierno nacional, del gobierno departamental, de la cadena agroindustrial, porque esto es una cadena donde trabajan los trabajadores rurales nuestros, los trabajadores industriales de Alur, las empresas de transporte, los proveedores de servicio, el comercio de Bella Unión, donde trabaja toda una comunidad, y bueno, te lo vuelvo a decir acá, por ahora, es la fuente más grande que tenemos en todo el departamento de trabajo, y nosotros siempre somos agradecidos, digo, quiero dejar claro a los gobiernos de turno que logran entender cuál es la idiosincrasia de plantar caña de azúcar en Bella Unión. Nosotros, digo, para que no se diga que estoy politiqueando, nosotros tuvimos un fuerte apoyo de lo que fue el doctor Tabaré Vázquez, allá por el año 2005-2006, y bueno, ahora volvimos a tener un fuerte apoyo de lo que es el doctor Lacalle, donde se ha comprometido y viene cumpliendo con su palabra, con todo lo que es el desarrollo de este proyecto, para que sea cada día más sustentable, que haya más trabajo, y que sea mejor en el tema energético para el país. Bien, prácticamente explicaste todo, pero quisiera saber, ¿cómo hacer para contrarrestar la enorme sequía que está viviendo el país, el amarillo de los campos, con este verde tan lindo que vemos acá en la caña de azúcar? Bueno, en Bella Unión, en el momento hay, entre caña que está para la cosecha, y caña que se ha plantado recientemente, que va a entrar en la cosecha 2024, más o menos unas 9.000 hectáreas de caña, donde nosotros tenemos tres grandes riegos institucionales, que le decimos así, donde los productores de caña compran, compran agua, esos sistemas de riego son sistemas de riego multiprediales, que son tres, el sistema de riego de Calagua, riega unas 3.000 hectáreas, el más grande, el sistema de riego de Calpica, que riega unas 1.500 hectáreas, y el sistema de riego de Zoforuce, que es donde estamos, la Sociedad Fomento Rural de Colonia España, donde riega unas 900 hectáreas. Esos sistemas de riego han tenido a lo largo de todos estos años una fuerte inversión, una fuerte inversión que permite hoy tener este verde, yo te decía a ti, si venís en un avión debe ser el lugar del país que se ve el verde más intenso desde arriba, sin duda, y eso nos permite poder, en años complicados como este, tener el verde que vos ves acá, que, bien te lo decía, nosotros estamos con otros costos, eso sí, estamos con dificultades, porque es lógico, tenemos que las bombas de agua pierden eficiencia, tenemos más horas de bombeo, el río Cuareín prácticamente está seco, el río Uruguay está con una bajante importante que hace que a nosotros nos cueste más la extracción de agua, pero en eso, Bella Unión es una zona privilegiada, es una zona donde se puede plantar, se puede trabajar, y bueno, y eso, yo siempre digo lo mismo, se lo debemos al esfuerzo de nuestros antecesores, del ingeniero Mones Quintela, del Lirio Moraes, de una generación de dirigentes que hubo en Bella Unión, que soñaron con este proyecto, soñaron con la caña de azúcar, e hicieron posible que en Bella Unión haya la infraestructura y la inversión que hay, y que hoy podamos tener el cultivo en las condiciones que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, y buena estadía por Bella Unión y que disfruten del carnaval. Gracias. Gracias.